como gusta ese milkshake como gusta ese milkshake ese milkshake original de Bob's él aprobó, está aprobado? está aprobado? que delicia 9 meses y medio de pura de puro apetito, de pura gula, gracias a Dios oh como come, oh como come gracias a Dios, oh como come esta bebé adiós, adiós